Yo me acuerdo de ti Si eres sana, me miras en la celda de ti La oscurecer nunca brillan para ti La radio rey de esa vida, ni la compañía Mi hija señora, distinta a los demás Que nunca se lo declara que no lo hiciera Y una cualquiera de las que ocupan tu lugar